Hola a todos, yo soy Alejandro Beltrán, arquitecto de 2Arquitectura y Construcción. Este video más que nada es para presentarme, para que me conozcan y presentar este nuevo canal aquí en YouTube. La intención de este canal es presentar toda serie de contenido, información relacionada a la arquitectura y a la construcción. Ideas, tips, procesos constructivos, vamos a visitar obras, vamos a dar algunos consejos o ideas en cuanto a los procesos tanto en la construcción, arquitectura, proyectos arquitectónicos, qué es un proyecto, para qué sirve, cómo se saca una licencia de construcción, algún trámite relacionado. El enfoque de este canal es atraer o ayudar a las personas, tanto los que no tienen ningún conocimiento relacionado a la arquitectura y construcción. Digamos, personas que quieren construir su casa, quieren comprar una casa, van a remodelar su casa actual o simplemente que quieran conocer un poco más de todo esto, vamos a tener información para todos ellos para que vayan aprendiendo más cosas, conociendo más, sabiendo en qué se están metiendo, cómo funciona todo este mundo. Asimismo, este canal también está enfocado en videos relacionados para arquitectos que ya son profesionistas, ya están ejerciendo, para estudiantes que quieran reforzar un poco más toda la teoría que están aprendiendo en la escuela, saber un poquito más cómo funciona realmente la profesión afuera, en la vida real. Incluso para aquellas personas que están pensando en estudiar la carrera y no se han decidido y quieran saber un poquito más cómo funciona, de qué trata, pues en este canal vamos a presentar ese tipo de videos, vamos a presentar algo sobre nuestro trabajo, vamos a visitar algunas de las obras que tenemos, vamos a dar diferentes tips. Espero que este canal les sea de utilidad, les gusten los videos, aprendan, conozcan más de todo esto que es la arquitectura, la construcción y cualquier duda, comentario, sugerencia, cualquier idea que tengan, algún video que quieran que hagamos, que quieran saber alguna información en especial, pueden ponerla aquí abajo en los comentarios o también pueden contactarnos, en la descripción del video está teléfono, va a estar el correo electrónico y también va a estar el link para nuestras redes sociales y nos visiten también ahí. Entonces, esto sería todo en este momento, espero que nos sigan viendo. Un saludo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!